Bienvenidos gente, soy Efraín Ramírez y seguimos con esta lista de reproducción, capítulo, episodio, ya no sé ni qué es esto Pero hoy les traigo un vídeo de Joseph Solomon Solomon, sí, Solomon, no, Solomon Que es un crack, realmente este tipo, este brother es una cosa absolutamente loca Las canciones son increíbles, se las voy a poner aquí Pero lo que más me gusta de este carajo de Joseph es cómo organiza todo Es un ambiente muy bonito y la forma de color que lo pone está increíble Y este vídeo lo estoy haciendo porque vi a Antonio Wimmer tratando de replicar como este brother hizo un efecto con las luces Que, bueno, con esta primera va a ser difícil que yo lo pueda replicar porque es negra Pero buscaré algo que pueda ser, eso es lo malo de tener solo ropa negra Pero Antonio lo hizo con Da Vinci Resolve y estaba como que, bueno, yo creo que nada más este efecto se puede hacer en Da Vinci Y yo dije, hmm, yo creo que puedo hacer esta vaina en Premiere Pero primero hay que grabar el hit Y la idea de esto es hacerlo en un cuarto oscuro, seguro es lo que tienes una pared oscura y ya lo hace Pero aquí va a estar bastante, no va a quedar muy bien Así que lo voy a hacer en la habitación que podemos bajar las cortinas y podemos hacer un poco de cosas para que quede bien Realmente creo que va a estar bastante interesante ver cómo lo puedo hacer Porque, mira, o sea, yo por lo menos tengo esta lucecita y esta lucecita que por lo menos, mira, está bien Pero vamos a hacer lo mejor que se pueda con lo que tenemos, así que vamos allá Entonces te cuento un poquito mi idea Mi idea es básicamente que aquí lo que voy a hacer es cerrar por completo esto y esto que está aquí Que es la luz esta otra vez Entonces aquí, básicamente mi idea es hacer esto Bueno, yo no voy a poder, pero que alguien me lo sostenga Lo ponga así de arriba No sé si está viendo, bueno, imagínate que lo estamos haciendo aquí Que sea chiquito Que alguien me lo sostenga esto aquí arriba, así Mientras todo esto está apagado Y de esta manera poder tener esa luz un poquito más suave Y un poquito más al estilo que lo que queremos Pero primero necesito un ayudante Y apagar toda la luz Hay una cosa muy importante que me faltaba comentar Que para poder lograr este look que tiene este pana Que necesitamos poner la cámara en un perfil lo más flat posible Para que tengamos el mayor rango para poder trabajar con el color Así que seguramente lo van a ver desde cero Que sea totalmente en gris Y van a ver como les voy moviendo un poquito las cositas Para que quede lo más parecido a este brother Bueno, lo que intenté hacer fue que poner todo como el cuarto oscuro Y una sola luz apuntándome Pero como no tengo una luz potente Que sea así, que la pueda poner arriba bien Realmente no quedaba nada bien Se les muestra el video que no quedaba Dime cuando estés cansado No te canses Ya te cansaste Así que lo voy a probar así Se ve un poco el fondo Pero para llegar al efecto de lo que queremos Va a ser más que suficiente Así que ayudante Súbeme el foco Ay coño Me quedé ciego Bueno, me quedo así en poses así como de galán Aunque Joseph Salomón tiene más estilo que yo Mucho más estilo Tiene el pelo amarillo Tiene el pelo amarillo El tipo ese No lo he visto Después te lo muestro Y después de terminar la media grabación Que nada profesional Vámonos aquí a Premiere A ver qué podemos hacer Y tratar de que quede lo más parecido posible Así que vamos allá Y ahora aquí en Premiere Lo primero que vamos a hacer Es darle a este botón de aquí Y este botón me va a permitir Hacer una comparativa Entre el clip de Salomón Y el mío Entonces Lo primero que voy a hacer aquí Luego de esto Es abrir una capa de ajustes Y con esta capa de ajustes Lo que voy a hacer Para hacerlo todo un poquito más organizado Y para que sea un poco más fácil Porque realmente Esto lleva su proceso Es que voy a crear Varias capas de ajustes Y en cada una Voy a hacer un efecto distinto Entonces voy a crear Alrededor de cuatro capas Más o menos Y luego de tener Estas capas de ajustes En la primera capa de ajustes Voy a agregar un lot Que es como un preset Para los que hayan editado Algún tipo de fotografía O eso Seguro están familiarizados con esto Con Lightroom Entonces voy a probar un lot Que esté por aquí Vamos a creativo Vamos a hacer esto por aquí Y yo voy a escoger este de acá Que me parece que está bastante parecido Le voy a bajar un poco la intensidad Aquí pueden ver el después y el antes Que lo debería poner al revés realmente Hacer como un switch aquí Hacemos una comparativa con el de Solomón Realmente creo que se parece bastante A lo que estamos buscando Y ahora en la segunda capa Voy a jugar un poquito con el brillo Con las sombras Con los negros Con los blancos Con todo este tema Voy a subir los blancos Voy a bajar un poco las sombras Quizás subir el brillo no tanto Voy a bajar un poco los negros A darle algo de contraste Porque realmente como grabé En un perfil Que es bastante flat Bastante neutral Que es el slot 2 Que esto se ve todo como muy gris Entonces le doy algo de contraste Realmente esto Lo voy a explicar en los próximos videos Que si no has visto esta lista de reproducción Te dejo otros videos por aquí Entonces seguimos con esto Le sumo un poquito el brillo A esto Y ya va agarrando forma Ya se va apareciendo un poco más Quizás yo estoy un poco quemado por aquí Vamos ahora a las curvas Está por aquí Voy a hacer una curva tipo algo así No tan S Que es como que la común Voy a subir un poco los negros Si pongo para acá Se pone más negros Si lo subo para acá Se hace un toro como más grisáceo Que más o menos es el look Que a mí me parece Que da Mira aquí por lo menos Estos son los blancos Lo voy a bajar un poco también Y me parece que es como el look Que tiene el más o menos También otra cosa que he notado Lo de Salomón Es que todos los videos Tienen ese look como dreamy Como muy Quizás tiene bastante enfoque En algunas partes Pero otras partes como muy suave Eso se logra con un efecto gaussiano Y eso es lo que voy a hacer aquí Voy a agregar un efecto gaussiano Que es un desenfoque gaussiano Realmente Es el nombre Y esto lo que produce Es que si le doy a esto De por acá Como pueden ver Hace como un Todo se desenfoca Pero si esto Le bajamos un poco La opacidad Mira Ya me va dando Como ese look así Un poco Un poco como fantasioso Entonces lo que voy a hacer Es bajarle un poco La opacidad a esto Como un 32 40 Y ya me pone como La piel un poco más suave Es todo un poco así Ahora lo que queremos hacer Es crear El brillo Que se genera Alrededor De la ropa de Salomón ¿Cómo lo voy a lograr esto? También con un desenfoque gaussiano Lo adivinaron Es muy fácil Entonces vamos por allá Lo que me estoy imaginando yo Es que Tengo que hacer una máscara Y realmente Para hacer una máscara Lleva su tiempo Yo lo voy a hacer Lo más rápido posible Porque no voy a estar Todo el día en esto Pero Vamos a hacer Agregar otro desenfoque gaussiano Por aquí Ahora lo agregamos Entonces Lo que voy a hacer Al momento aquí Voy a crear La máscara Lo más rápido Posible Obviamente Esto se tiene que hacer Con más detalles No como lo estoy haciendo yo Pero bueno Yo soy Un loco Y lo hago como yo quiero Realmente para hacerlo Como un poco más Que se entienda Lo que estoy haciendo Entonces Luego de tener la máscara Lo que significa Que hace esto Es que todo lo que está adentro Va a ser afectado Por lo tanto Lo que voy a hacer Es invertir la máscara Y voy a agarrar Y voy a hacer esto En horizontal Entonces voy a darle Bastante Y como pueden ver Aquí Lo que hace Es que me hace como Me desenfoca todo lo que está alrededor Menos a mí Entonces yo lo que quiero Es que solo se haga Como este pequeño destello Que está por acá Alrededor Entonces lo que voy a hacer Es que le voy a cambiar El blending mode Esto El modo De blendaje No sé como se llama Esto en español Y lo voy a hacer a lighting Y voy a volver a bajar ¿Qué pasa? Ya me enfoco un poco más El espacio Y me está empezando A generar esto Entonces para hacerlo Un poquito más suave Voy a bajar Que así La expansión de la máscara A por aquí Y que se mezcle Un poquito más Entonces ahora voy a duplicar Este efecto Con control C Lo vuelvo a pegar aquí Control B Y voy a hacer Un vertical Y como pueden ver Me ha generado Como este pequeño glow De alrededor Vamos a ver A compararlo con el de Salomón Aquí mismo ya se ve Que me ha generado Un poquito del glow Que tiene él en la ropa Un poquito El mismo estilo Quizás Ahora yo lo que quiero crear Es como este pequeño reflejo Que está generando aquí Y como hago esto Voy a agregar Otra capa más Pero ahora voy a agregar No un efecto gaussiano Sino un efecto direccional Ya van a ver esto Un desenfoque direccional Directional blur Aquí mismo Lo ponemos por acá Y que es lo que hacemos con esto Esto Si le damos velocidad Y aumentamos aquí Me vuelvo a hacer esto Y pueden ver Mira Vamos a bajarle la intensidad Y me genera esto Me genera como unos rayos aquí Entonces volvemos a cambiar esto Quizás a lighting aquí Y me empieza a generar Como ese brillo Como esos rayos aquí Es más Voy a bajar un poquito más esto Para que lo puedan ver Entonces que es lo que voy a hacer Porque está demasiado fuerte Es generar otra máscara más Para que solamente me afecte Lo que es la ropa Y esta máscara La voy a hacer muy No cutre Pero más o menos Pues así Y esto Voy a hacer un poquito de feather La dirección Buscar la dirección Que sea esta Ya me genera así Como un pequeño Destello por aquí Si lo queremos aumentar Darle por acá Y esto Si lo volvemos a comparar aquí Hace un look bastante Parecido A lo que tiene Solomón acá Pero Si se fijan Hay una cosa Muy interesante De Solomón Es que Alrededor del video Va bajando el brillo Y lo va subiendo O sea va haciendo una cosa Como Ven Alrededor del video Va y lo sube Esto se puede hacer De muchas maneras Pero siempre es con el keyframe Y mira Vamos a La exposición Vamos a bajar aquí Con las sombras Vamos aquí Jugar también con los blancos Y quizás con la exposición Con los highlights Para que todo esté igual Aquí lo que voy a hacer Es que lo voy a bajar Lo bajo un poco Aquí lo voy a subir Y pueden ver el efecto Que es realmente Algo sencillo Lo que hace es Se lo quito Y lo que hace es Que está abajo Sube Abajo Y sube Obviamente esto se tiene que hacer Con mucho cuidado Y muy bien hecho Sobre todo que El video de él dura como Tres minutos Porque es una canción entera Y se puede hacer Muy pasito a pasito Y realmente pienso Que Solomón es un crack Y les voy a dejar El link en la descripción De uno de los videos Que más me gusta a mí Para que lo vayan a chequear Y en el comentario Les dejo un video De Antonio Wimmer O el video de Antonio Wimmer Que hizo esto Que fue la persona Que yo por la que vi Y dije Esto lo voy a hacer en premier Que es un crack también Realmente las cosas Las está haciendo muy bien Y súper constante Cosa que yo debería hacer Más en YouTube Así que nada Si les gustó este video Suscríbanse Denle like Comentenlo Díganme algo ¿Qué otro efecto? Alguna cosa Y nos vemos en el otro Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!